Engrasadores de Kansas City Southern de México Estos engrasadores Su función Es lubricar Justamente Lo que son Las ruedas del tren Cuando hace presión Sale este Pues Justamente esta grasa Ahorita está por pasarnos Un tren Y es donde se va A aplicar Este sistema Ahí están las Obviamente este sistema de mangueras Viene por aquí Aquí está el depósito Principal Y pues Es ahí donde Donde la grasa se Vamos a ver un poco más de cerca Es de este Ahí de este orificio es donde sale toda la La grasa Ahí hay más Y salen Todo lo demás De grasa Obviamente esto se utiliza porque Esta zona La Esto de la grasa se utiliza porque en esta zona Hay curva Hay curvas En este caso aquí vemos una curva Y de hecho más rumbo norte Que es hacia ese sentido Donde estoy enfocando Este es una zona de curvas Y por eso se utiliza estos Engrasadores Comúnmente donde es pura La mayoría es recta Pues ahí no No hay necesidad Y También rumbo sur Tenemos Más zonas de curvas Y es donde también Es donde también Se utiliza esto de las Engrasadores Esto es para De por alguna cierta forma Lubricar la rueda Y cuando la rueda Entra en la curva Pues No entre en seco Sino que ya Más rápido se deslice Vamos a esperar el tren Que ya está próximo Y vamos a ver este sistema En operación Más rápido se deslice Más rápido se deslice Más rápido se deslice